Hola, bienvenido a este nuevo video. Hoy te voy a enseñar a pasar de este plano básico en Garcicad a estos estilos gráficos dentro de Garcicad. Por ejemplo, todo en escala de grises o también todo en una representación con azul y grises. Y también, si somos un poco más detallosos, podemos combinar los grises con los rojos, que para mí es espectacular este estilo de representación para que los alumnos puedan trabajar con Garcicad y presentar sus planos de mejor manera. Estos planos tienen que ser entendibles y a la vez que tengan una muy buena impresión de calidad. Veamos cómo sea. Para iniciar a trabajar con Garcicad, lo primero que yo les recomiendo a todos mis alumnos es que inicien a trabajar con una plantilla de arquitectura. Que no te preocupes, yo te comparto la plantilla. Para descartar la plantilla que vamos a utilizar el día de hoy, nos vamos a ir a mi perfil de Instagram, hacemos clic en este enlace que dice Linktree y nos va a llevar a la siguiente página. En esta página vamos a hacer clic en Recursos de Garcicad 25 y luego de eso nos va a llevar a este drive. En este drive van a encontrar un montón de información, pero lo que nos interesa hoy es la plantilla de arquitectura. Lo seleccionamos y lo descargamos. Una vez que hemos descargado la plantilla, vamos a ir a nuestro archivo de Garcicad y vamos a darle a File, Nuevo y Nuevo Archivo. Aquí en la sección de Template vamos a hacer una selección. Hago clic donde dice Template y voy a buscar Browser Template. Una vez que yo tengo esta pestañita, voy a ubicar la dirección de donde yo tengo la descarga de la plantilla. Una vez que yo encuentro la plantilla, le hago un clic y le doy a Seleccionar Automáticamente. Automáticamente va a aparecer acá como plantilla de arquitectura 2022 y ahora sí le vamos a dar a crear un nuevo archivo y automáticamente se nos va a abrir un archivo en blanco. Aquí es donde nosotros ya vamos a poder experimentar las diferencias de trabajar con una plantilla que trabajar por defecto en Garcicad. Por ejemplo, voy a dibujar un muro. Dentro de este muro ya automáticamente me aparece con los muros rellenos. ¿Pero qué pasa si yo empiezo a colocar, por ejemplo, una puerta? Esta puerta automáticamente me aparece con una nomenclatura y las medidas. Lo mismo, por ejemplo, si empiezo a colocar ventanas, si empiezo a colocar pisos o si empiezo, por ejemplo, a colocar mobiliario. Y esta plantilla ya está prácticamente configurada para que el trabajo sea mucho más fácil, para que los estudiantes de arquitectura y los arquitectos profesionales se dediquen netamente a lo que es a diseñar dentro de Arsicad. Espero que esta información te sirva y el video haya sido de tu ayuda. No olvides dejar en los comentarios qué opinas al respecto de esta metodología de trabajo.